Desde la Región Lima, esta vez volveremos a ganar, sí o sí. Cuando el Perú se une, para el Perú siempre contigo. Vamos Perú. Desde la Región Lima, arriba Perú. Desde la Región Lima, Perú estamos contigo. Nada nos va a derrotar, por eso te amo. En Cañete, vivimos la cosa verélica. Arriba Perú. Arriba Perú. El triunfo ya es nuestro. La victoria es nuestra. Arriba Perú, Edison Flores, Edison Flores. Vamos Perú. Gol peruano, estamos en un semifinal. Solo juntos podemos llegar a ver al Perú campeón. Vamos Perú. Sonido Flores. Adiós. Lo del Perú.